Muy buenos días, me da muchísimo gusto que nos acompañen. Hoy hablaremos sobre educación, pero la educación como algo que abraza a toda la comunidad, la educación como trabajo colectivo. Fíjense, esta secundaria allá en Quintana Roo. Está apenas a unos metros de la orilla del mar Caribe. Su ubicación es privilegiada, con 200 metros al frente de la playa. Es la Escuela Secundaria Técnica Pesquera Nº 7, 1 de junio, ubicada en Puerto Morelos, Quintana Roo. Una de las pocas escuelas pesqueras que sobreviven en México y a la que asisten 475 alumnos. Fue inaugurada en 1973 por el entonces presidente Luis Echeverría como parte de un proyecto para dotar al país de infraestructura técnica pesquera. Cuando empezó, pues era internado, era más que una escuela de tiempo completo. Aquí recibían instrucción semi-militar. Era fundamentalmente pesquera. Teníamos dos barcos, teníamos tres lanchas y había mucha producción de productos pesqueros aquí en la escuela. Pero la presencia de los huracanes, primero Gilberto en 1988 y después Vilma en el 2005, causaron graves daños en la escuela. Daños que aún se observan en algunas zonas de la escuela y que provocaron que el gobierno estatal en turno prácticamente la abandonara a su suerte. Han sido los extranjeros que viven en Puerto Morelos quienes han donado al menos medio millón de pesos para que la escuela esté un poco mejor. Y es mi idea de apoyar a la comunidad, como yo lo encontré aquí. Me dice cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo apoyar a la comunidad en la escuela. En la educación es muy importante. Yo soy profesor de 25 años, entonces estaba natural, una match. Quien fuera el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, pretendía vender el terreno donde se encuentra la escuela a un consorcio turístico. Fue así que tanto los padres de familia, como maestros, exalumnos y la comunidad de Puerto Morelos se unieron para evitar la desaparición de la escuela. Nosotros nos dejamos, nos dejamos porque hay 40 generaciones de alumnos, de exalumnos, que nos dicen no podemos dejarle que el gobierno de ese momento se apropie de lo que es una historia de la educación de Puerto Morelos. No solo se manifestaron en las calles, también acudieron con un juez federal para ampararse y evitar la desaparición de la escuela. El amparo lo promovieron tres alumnos, dos de ellas ya egresaron de la escuela. El único promovente que queda es el hijo del señor Alfredo Figueroa, quien cursa el tercer año. Por azares del destino queda mi hijo como único promovente. En un hecho sin precedentes, el juez federal otorgó el amparo a su hijo para que este predio no sea vendido a ningún particular. El juez le recuerda a las autoridades que ese polígono, esa propiedad está destinada para la educación. Les está haciendo saber o les está recordando de que la escuela es eso, es una escuela, es para destinar la educación de los muchachos. Incluso el juez le solicita al gobierno estatal que como inicio se destinen seis millones de pesos para la rehabilitación de la escuela. Y aun cuando el amparo seguirá vigente, mientras las autoridades cumplan con la resolución del juez, siempre existirá el temor de que quieran desaparecer la única escuela técnica pesquera que sobrevive en el estado de Quintana Roo. El temor va a existir. Como puedes ver, la escuela se encuentra en un terreno por demás hermoso por su playa. Las extensiones son un poquito más de dos hectáreas la superficie. Entonces, para cualquier empresario hotelero, pues lo mira como una gran inversión. Aquí es la labor de nosotros como padres y como estudiantes también que se defienda la escuela, estar siempre vigilando generación tras generación. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Un gran apetito por la ubicación en la que está la escuela. Le agradezco muchísimo a Cici Cancino que esté hoy con nosotros para hablarnos de la comunidad y lo que ocurre en el aprendizaje cuando todos se involucran en él. Bienvenida siempre, Cici. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Paola. Muy buenos días. Hemos hablado aquí en tu espacio sobre las competencias educativas que debemos desarrollar hoy en día, las que las principales instituciones que estudian la innovación educativa señalan como los puntos esenciales del cambio educativo hoy. Y esta historia que veíamos hoy no solo refleja la defensa de una comunidad por sobrevivir, es también ejemplo de para qué sirve, qué podemos y qué debemos hacer con lo que aprendemos. Primero que nada me gustaría resaltar que esta es una secundaria pesquera, ya lo decía la nota. Su plan de estudios, además de contar con materias del sistema básico, incluye materias que enriquecen el aprovechamiento de toda esta zona. Es decir, promueve las áreas de interés que permiten responder a las necesidades de mano de obra y empleo de la región, como serían la pesca, el cuidado de la naturaleza, la sustentabilidad, por supuesto el turismo, que es importantísimo en esa región. Además, el aprendizaje en esta escuela es significativo. Lo que aprenden los estudiantes, lo que aprenden, no solo lo aprenden porque lo dice un maestro en el aula, sino porque ellos lo ponen en práctica en el ambiente que los rodea y todo esto les permite ver por sí mismos lo que dicen los libros, lo que dicen los maestros, lo que dice la teoría. Pero sobre todo hemos hablado en anteriores programas de lo importante que es, número uno, aprender algo a partir de un conocimiento previo. Es decir, es indispensable el conocimiento con el que ya cuentan todos estos alumnos porque en estos litorales, en estas tierras han nacido y han crecido. Es muy importante poder aprender haciendo, no solo escuchando y acumulando conocimiento. Es muy importante alcanzar conclusiones propias a través de proyectos, que es algo que escuelas con programas específicos como esta pueden hacer. Además, poder enlazar el aprendizaje con el entorno que los rodea es fundamental y es algo que ocurre a diario en esta escuela. Y por último, hay que decir que de nada nos sirve aprender algo si no sabemos qué hacer con ese aprendizaje. Este ejemplo de hoy es muy claro. Si queremos resaltar cómo con el aprendizaje se puede impactar en el desarrollo del bienestar de nuestra comunidad. Y la verdad es que, Paola, es muy satisfactorio saber a través de historias como esta que la educación no solo sirve para pasar exámenes, sino para poder hacer algo por nuestra comunidad. Sí, claro. Y aplicarlo en esa realidad, en ese su entorno. Sisi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paola. Gracias, Sisi Cancino.